Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer uno nuevo. Este no lo he guardado. Lo voy a guardar en el ordenador. Luego ya le pondré nombre. Voy a hacer uno nuevo. Venga, esto lo hemos hecho 40.000 veces. ¿Vale? Bueno, 40.000, no sé. Pero dosis. Venga, un... Un chic. En el cielo azul. Ponerlo en el suelo porque si no se va a caer. Pues no huela. Eventos. Al hacer que la banderita... Aunque no lo creáis, y no sé si esto os va a ayudar en vuestra vida, hay eventos para personas mayores. ¿Vale? En sitios grandes, aquí no. Entonces tú para entrar, tienes que tener más de... X edad. Yo no puedo entrar, yo soy muy joven. ¿Vale? Entonces, ¿te voy a preguntar la edad? No. Sí, 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 yo lo sé. ¿Qué edad tiene? Mira, no, ya, ya, ve tú, ve, ya, más fastidiado. ¿Ve? Yo voy a hacer uno fácil, yo voy a hacer uno difícil. ¿Cuánto cuesta? Os he dicho que hay cosas que tienen más IVA. Pues voy a hacer... Ah, no, no, los impuestos, los impuestos. Vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto cuesta? Y ahora vamos a crear una variable que sea precio, por ejemplo. No, sueldo. No, ¿cuánto cuesta? No. ¿Cuánto gana? Y si ganas más dinero, tienes que pagar más impuestos. Yo no quiero saber si creéis que es justo o no es justo. Pero si gana 200.000 euros al año, tienes que pagar más que si gana 50.000 euros al año. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que... Vamos a crear una variable que se llama sueldo y vamos a dar a sueldo el valor de la respuesta. Y ahora... Control. Sí, sí, no. No, sí. Operadores. Mayor. Si tu sueldo es mayor que... Vamos a poner que cobras más de 50.000 euros al año. Tienes que pagar. Vamos a poner que lo diga y ya está. ¿Vale? Decir. Tienes que pagar. ¿Cuánto tienes que pagar? Tienes que pagar un 20%. Y si no, si gana menos de 50.000, tiene que pagar un 10%. Entonces, ¿qué pasa cuando tú donas dinero? Que el dinero que tienes que pagar es menos. Entonces pagas menos impuestos. Y además te deducen ese dinero. De lo que tienes que pagar. Entonces está muy bien apoyar causas benéficas. Yo quiero que penséis. ¿Qué opináis de cuánto más gana uno, más tiene que pagar? Más tiene que aportar. Cuánto más gana, más tiene que aportar. Lo tenéis que pensar. Yo solo... Es que yo creo... Nadie os ha dicho esto nunca. Nadie os lo ha contado. Los impuestos y eso. Y nada, vale menos más. Y lo hace yo el primero. Todavía me queda otro, ¿eh?